Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado, con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado, muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos, y ahora todos dicen así. Bailemos con el tuka, bailemos con el aso, bailemos con el tuka, 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 tukanazo.